El gobernador Mauricio Vila dosal, tras participar en su primer evento deportivo como titular del Ejecutivo, anunció la apertura de 105 escuelas de fútbol y béisbol para igual número de municipios, y que platicó con el presidente electo de la República sobre un proyecto para el desarrollo de prospectos de béisbol. Al inaugurar la Liga Marcelino Champagnat de fútbol, Vila dosal dijo que su propósito es generar las mismas oportunidades para todos los niños y jóvenes de la entidad. Su propuesta se respaldará con parte de los mil millones de pesos que se ahorrarán anualmente dentro del plan de austeridad implementado por su administración, e indicó que más adelante, quizá a mitad del sexenio, puedan abrir de voley en bóley y básquetbol. Y agregó que, que en la plática que sostuvo un día antes con Andrés Manuel López Obrador, acordaron proponer un desarrollo de prospectos de béisbol, con una inversión de 50 millones de pesos. El gobierno estatal pondrá el terreno y el federal la inversión, con el compromiso de la Liga Mexicana de operarlo, Gaspar Silveira. ¡Gracias!